Melisa Navarro terminó su relación con su árabe millonario. Sí, se acabó la relación y Massad se va directito a Arabia Saudita. El amor cibernético que se traía no terminó nada bien cuando por fin se hizo realidad, porque el viaje de Massad a México terminó en un caos, donde dicen que Memi lo único que hizo fue mantenerlo aislado y que incluso no lo hizo parte de su familia como todos esperaban. En pocas palabras, que lo tenía encerrado, pero ahora todo acabó y el árabe regresará a su país después de creer que viviría una verdadera historia de amor, que al parecer solo fue una farsa. Yo no sé por qué inventan que lo tengo encerrado sin comer. Y espérate que te voy a contar detalladamente. Melisa ha anunciado su ruptura con Massad y empezaron a sacarse los trapitos que tenían guardados, porque el Javibi expuso que Meli le había roto el corazón y que solo lo había usado para ganar más vistas en su TikTok y así generar dinero. De hecho, para él todo se convirtió en una pesadilla, porque pasó más tiempo en un hotel que ni con su ex amor cibernético, ya que la tiktoker se iba a divertir o a compartir con su familia y no lo llevaba. Y en resumidas cuentas, Massad considera que hizo mucho por ella y que no recibió lo que esperaba, porque él sí había tomado la relación en serio e incluso confirmó que le iba a pedir matrimonio. El bodorrio quedó en un sueño. Pero nada es lo que parece y aquí están dándose de parte y parte, porque la mexicana acusa al Javibi de grosero y que siempre tenía que aguantarse sus cambios de humor repentinos. Yo siempre me quedo callada, como que doy por el hecho de que, ay, pues que hablen. Además que solo la ven como la mala a ella, pero no saben que Massad no ha usado su dinero desde Kijiguan, México, porque ella es la que ha estado al pendiente de sus gastos. Pues hemos tratado de darle todas las comodidades. Antes que se me olvide, aquí hay otro punto y es el más importante. Se trata de Nayara, una mujer que fue la mejor donadora en TikTok de la relación de Memi y Massad y por esto logró tener una amistad con la influencer, a tal punto de que Melissa le confió algunos secretos de su relación con el árabe y ahora quiere exhibir todo lo que sabe. Ustedes me mandan cinco leones y yo le doy la primera parte. De hecho, la mexicana dijo que lo único que decían las conversaciones de ella con Nayara es que él le tenía miedo al Javibi, pero los usuarios dicen lo contrario porque seguramente a la que le tiene miedo es a otra porque puede revelar algo que no quiere que salga a la luz. O sea, la verdad sí me da tristeza porque les digo yo me quedo callada ante todas las acusaciones que hacen. Además, Massad está desconcertado porque incluso perdió la custodia de su hijo por venirse en busca del amor con Memi. Es que solo fue un golpe para su vida porque él perdió mucho a diferencia de la TikToker. Y si nos ponemos a ver, está claro que desde que esta relación empezó en redes, la popularidad de la mexicana fue aumentando y ya eran los más amados por todos. Por eso el Javibi siente que solo fue un juguete usado a conveniencia de Navarro. Pero cuéntame, ¿crees que Massad tiene razón? Adiós.